El Calvario de la Ex de la Mole Moli Divorcio millonario, amenazas e incumplimientos de perimetrales La Mole Moli y La Negra tuvieron una historia de amor maravillosa Juntos tuvieron 5 hijos y 30 años pasaron Hubo idas y vueltas, pero también hubo denuncias pesadas y un final escandaloso Todo terminó con un reclamo por parte de ella por 15 millones de pesos Si, llevó a mí unos 4 años para atrás de que te llangó el quilombo Hasta hace una semana atrás, 7 días, hasta estaba todo perfectamente bien No se hablaba de golpes, no, no, no hubo golpes Eso que hay que desmentir, todo eso Discutí con ella, si discutimos, yo me fui a laburar coro Como laburo todos los días allá No sabe que lo que le pasó, fue, hizo una restricción Que yo no me le podía sacar por lo menos a 300 metros de Declarar a Fabio Eduardo Moli Autor penalmente responsable de los delitos de coacción E imponer a su tratamiento penitenciario La pena de 2 años y 2 meses de prisión, de ejecución condicional y costas ¿Estás de acuerdo con la sentencia? Para mí poco, poco le ha dado La única derecha que yo le puedo dar y que me equivoque Fue a ver, le pegó la cacheta en el brazo Ya lo creo Es la única derecha que le voy a dar, que me equivoque, que yo me equivoque En lo otro no le voy a dar la derecha porque se equivocó en todo En todo Una semana antes del juicio, venía él a tomar mate y todo acá Pero era para llenarme a mí decir, qué es lo que tenía que hacer yo en el juicio Jamás le dijimos nosotros, la niña, qué es lo que tenía que decir Es lindo que una mujer sea golpeada Porque yo también lo viví y sé que es muy fiero Me quieren ver muerto Me quieren ver en un paredón Me quieren fusilar Pero no van a poder En esta cabeza Hay mucha fuerza En exclusiva, rompe el silencio En a la tarde, Marta La Negra Galeano La ex del boxeador En instantes Nación, te acordás, ¿no? La Negra, la Mole Moli Una condena de dos años y meses de prisión Lo que determina que no queda detenido, no queda preso Pero sí queda a la expectativa de cualquier otro error resbalón La Mole tiene que ir detrás de las rejas Pero bueno, contame, Diego Exactamente ¿Por qué estamos hablando hoy, Luis, de esto? Porque hoy 7 de febrero Vence el plazo para que la justicia resuelva Sobre una demanda que le hace la Negra Marta, Marta Galeano Cristina Galeano Sobre compensación económica Le está exigiendo no solo la propiedad conyugal Digamos, la propiedad de los dos Sino también 15 millones de pesos En concepto de compensación Recordemos, hoy la Negra mal puede subsistir sin la Mole Moli Lo que dice básicamente es Él hizo una carrera, él tiene un patrimonio Y yo me he quedado en la casa, digamos que matrimonial Pero sin ningún tipo de ingreso Eso por un lado Ahora, hay otro capítulo que es el que anticipaba recién Que tiene que ver con el penal Una denuncia por defraudación Porque según dice la Negra La Mole Moli está vendiendo bienes Por ejemplo, una camioneta Y acá ya entra la familia ¿Por qué? Porque además de la Mole Moli Está denunciado uno de sus hijos Como partícipe necesario En ese desprendimiento de bienes Perdón, hijo de ambos Hijo de ambos, exactamente El nombre es Leonardo Leonardo Fabio Con B larga no el apellido Pero igual que el cantante Y por otro lado está Algo que es mucho más grave Y que podría llevar tras las rejas a la Mole Moli Que eso lo tiene él Claro que es el tema de las perimetrales Porque justamente la Mole Moli Según la denuncia de la Negra Nunca terminó respetando la perimetral ¿Qué significa esto? Que él tiene una restricción para comunicarse Para hablar, para acercarse Sin embargo, ella se siente acosada Amenazada ¿Por qué? Porque la Mole Moli todavía se acerca a ella Hubo episodios de madrugada Incluso en los que trata de tener contacto con ella Y esto es lo que lo puede hacer volver a la cárcel O en realidad ir a la cárcel No solo violación de domicilio Claro Sino incluso denuncia abuso sexual Exacto Cometerse a relaciones sexuales en contra de su voluntad Recordemos Sí, sí Lo que es la Mole Moli Y lo que es la Negra Bueno Bueno Nos vamos a Villa Carlos Paz Ahí está Ivana Martín Con todo lo que tiene que ver con este tema policial, judicial Y está ahí con la Negrita También Bueno, presentame la nota Ivana, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Luis Buenas tardes Acá estamos en Carlos Paz Que está lloviendo, como ven Y también está lloviendo adentro del corazón de la negra Que está atravesando Bien anunciaron ustedes en esa introducción Que hicieron un calvario Y sigue esta mujer padeciendo un calvario Por lo que ella misma relata Y que ustedes ahora la van a escuchar Y sumo a lo que acaban de decir desde allí A esa probable violación de la perimetral Que este domingo último Hace tres días A las siete de la mañana Acá me está contando la negra Que ahora la vas a escuchar vos, Luis Y la dejo en contacto con ustedes Para que escuchen También es una mujer llena de dolor Que te cuenta que este domingo Hace tres días A las siete de la mañana Ella estaba regando su jardín En su casa Y ahí apareció su ex marido Que tiene la perimetral Y que según la negra Nunca la cumplió A las siete de la mañana del domingo Este, hace dos días Contanos vos, negra Bueno, ella ahora está tranquila Estamos esperando, Luis Que llegue la abogada Que como está lloviendo en Carlos Paz Está demorado unos minutos Pero que trae Para decirles a ustedes El último momento De lo que acaba de anunciar Diego Si se presentó o no se presentó Hoy la mole Como correspondía Muy bien Ante esta situación judicial O si puede quedar detenido Si no se presentó Eso lo va a aclarar ahora La abogada en unos minutos A ver Ahora le preguntás Te dejo con la negra Dale, dale, van a Martín Ahí está Martita, Martita la negra Totalmente conmovida Marta, ¿cómo te va? Buenas tardes Si podemos decir buenas tardes ¿Cómo estás vos? Sí Y acá andamos Trabalhando a ver Con el problema este que tengo Que ya no sé Ya la verdad Que ya no sé qué hace Porque él No hace casa a la justicia Ya no A él no le importa más nada de nada Saca la cuenta Lo tuve el domingo En la puerta de mi casa Pero en la puerta de tu casa Con ánimo de ingresar O ingresó Al domicilio No ingresó ¿Con qué ánimo? Me dice Vamos adentro Y le digo No, bien, bien Preguntándome cómo estaba Pero él no tiene que estar ahí Claro Tiene una restricción Yo le dije Vos no tenés que estar acá ¿Y él qué te dijo? Yo no te molesto Vos no tenés que irte a tu casa No, que me extraña Que él quiere volver conmigo Que no Le digo Vuelve Que quiere volver Quiere volver Sí El domingo El domingo Ya van varias restricciones que tiene O sea que ya perdió Porque estuvo un domingo En la casa Que yo estuve en la casa de mi hermano Me fui a buscar la casa de mi hermano Y a donde estoy Y él si me ve Se para y me Y busca Hablame Yo le pasa que no quiero Yo siempre le digo El Fabio Vos tenés que respetar No, que él no le dio Que termine la restricción Para él Que él se quiere juntar Que él me extraña Digo, Fabio Pero vos estás mal Vos estás mal No sé qué es lo que querés Vos sabés que no Yo con vos A ver ¿Y cómo va ¿Cómo va tu presentación judicial? Tu denuncia Es una situación irreversible Es una situación Que ustedes no pueden llegar A manejar Es una situación Que ya tiene sentencia Y eso hace Digamos que Se haya sanado algo De todas las heridas Que vos tenés Mientras que él No me molesta Yo estoy tranquila Pero su presencia Te molesta Y yo le digo No, no Y sí Porque si yo no lo molesto a él ¿Por qué me tiene que molestar Él a mí Si yo no lo molesto? Si yo lo único que le pido Es que me O sea Que me haga Haga las cosas Que me pedí a la abogada Que me tiene que exponer El tema del auto Que está denunciado Por violencia Por el daño económico Una estafa Y tuve que meter Uno de mis hijos Que es lo que más me duele Metí a mi hijo En los problemas De nosotros dos ¿A tus hijos los ves, Marta? Porque justamente Luis Sí Lo que O Diego Justamente lo que les iba a agregar Que es una de las cosas Que últimamente La tienen muy mal a ella Es una cuestión Que pasó en Navidad Que ahora ella te la va a contar Y que hace más de un año Que no ve a su hija menor Que es Paloma Que tiene 14 años Y la cuestión Con su hija mayor Acá ella me acaba de decir Que Que lo diga ella Porque es textual Lo que me contó ella ¿Qué dijo la inmolde? ¿Qué te dijo tu ex esposo Sobre tu hija Melina Que es la única Que te apoya Marina Sobre Marina Conta vos A Luis Las palabras que él Te dijo de Marina No, oíste Cuando llamó Todo el quilombo Todo el problema Que fui Lo denuncié yo Que supuestamente Que Marina No es Isabel Que yo todavía Está el día de él Y le digo Hacete un ADN con la Marina Yo nunca te pido Que hagas un ADN con la Che ¿Y qué dijo de ella? Condé Y él me contestó No, dice Porque a ella se la tengo Para mí está muerta Y dice La tengo 200 metros Bajo tierra Bajo tierra enterrada El padre Le diga eso a la hija Y no sabe el dolor Que mi hija Le escuchó por la tele O se la dijo a ella misma También, ¿no? Porque se lo dijo De la cara de ella Se lo dijo Para mí Vos estás muerta A ver Y a Paloma No te la deja ver Y a Paloma Y a Paloma Viene así El domingo Cuando fui a buscarme La casa de mi hermano Hace 20 días atrás Yo le dije Antes el 24 Antes el 24 Le dije yo Él me fue a buscar La casa de mi hermano Y yo le digo Yo Y él me dice Le digo ¿Qué busca? Dice ¿Vos no sabés que tiene dos hijas? Y vos sabés que yo no puedo ir para allá Mándame la Paloma ¿Y? Mándame la Paloma Si yo lo que quiero Es ver la Paloma ¿No sabés lo que agarró? No me mandó la Paloma Se fue a pasar la Navidad Y no tenés algún tipo de mecanismo, de herramienta judicial Tu abogada no te dice cómo tenés que hacer Esto se puede lograr Un intermediario Que sea Alguien que tenga Claro Un familiar Un rigor judicial Claro Tiene que tenerlo Es que no puedo ver a la Paloma Sacá la cuenta hace un año y tres meses La tengo a media cuadra la chica ¿Cómo puede ser? Media cuadra A media cuadra Tengo Pero ¿Quién te dijo que no la podés ver? Media cuadra Negrita ¿Quién te dijo que no la podés ver? Es una decisión judicial Él hizo algún otro tipo de denuncia No, no es judicial Él es Pero si él es el que no se puede acercar Es que pasa que Es que pasa que el Fabio cuando se enoja a Negra Te va a cerrar A mí Yo lo conozco hace más de 30 años Yo cuando me he peleado con él Cuando él tenía que salir con los chicos A refugiarme en alguna casa Él me cerraba libreta No te mandaba plata para comida No Tenés que volverte de vuelta Y eso es lo que él busca Pero ¿Y por qué la tenés a media cuadra? Él me cierra todas las puertas para yo ¿Por qué tenés a Paloma a media cuadra? ¿Él vive a media cuadra de tu casa? Porque Claro Y Paloma vive con una de las hijas Una hija mía ahí Que yo no sé por qué También Melina me retiene la chica Melina me tiene que mandarla Si está enojada conmigo Melina Por lo que yo le hice El padre Porque supuestamente yo estoy enferma Que me mande la Paloma Yo lo que le pido es la Paloma Que me la manden Que sea 5 minutos Ay mi amor Y si A ver 5 minutos Antes me decía Antes me decía Porque estudiaba Yo no le saco Lo que hizo la Melina Porque mi Paloma Tiene las mejores notas No me sale de ningún lado Pero yo soy la madre Pero nena Porque cuando yo me hablo con el padre Yo le puedo ver a la chica Disculpame una cosa ¿Por qué no podés ir vos A ver a Paloma Si él no vive ahí? Si vive ahí O sea vive a media cuadra A media cuadra Y la Paloma vive atrás Pero perdón La distancia perimetral Son 200 metros Y no cambió No sé por qué le permiten a él Estar ahí Y una cosa No la Paloma Él me dijo Anda a ver Tenía dos hijas más Digo A veces sabes que no puedo Y mandame la Paloma Negra Pero tenés que ir a ver A tu hija Sí, digo que yo fuera A ver a la Paloma O sea Y hablas aunque sea por Es que no puedo Pero hablas aunque sea por Whatsapp Podés comunicarte de alguna manera No Me saco el teléfono No, no Porque Si yo atiendo No sabes con qué Le mando un día el saludo A la Paloma Con una de mi nieta Si no se va a llegar A ver a la Paloma Disculpame Marta Vos tenés que ir al juzgado Decirle un acompañante Y acompañar el oficial de justicia Vos vas a donde vos querés Exactamente Los abogados Lo tienen que articular eso Acá Acá está la abogada Sí, ya sabe Ella, ya sabe todo La abogada Que ella ya le di Que el tema de Paloma Pero es que no puede ser No puede ser Que hace un año y medio No veas a tu hija Por encima Una restricción Que tiene tu ex marido No es que vos No podés acercarte a tu hija Tu ex marido No se puede acercar a vos En todo caso Él se tendría que ir Del domicilio Y vos podés acceder ahí Sí, o llevarse La otra persona A ver, hay una Melina Que no sé Yo quiero saber ¿No? Porque todo el tiempo Melina es la que tiene Todo el tiempo Se está hablando ¿Hay un elemento De poder En toda esta historia Que justamente Puede llegar A articular Tu ex marido? No sé ¿Qué poder Si está trabajando Del bañil ahora? ¿Qué poder puede tener? Ya no tiene más poder Del bañil ¿Y qué hay? Del bañil Hay miedo ¿Y de parte de mis hijos A él? Sí Negra Vuelvo a tu nieta A él sí Digo ¿Sentís que tu hija De alguna manera Más allá de las casas Y la restricción De alguna manera Tu hija No digo que sea un castigo Pero está tomando Oposición Al no acercarte Tu nieta ¿Está tomando Oposición Por parte del padre En este caso? No, es Paloma Es mi hija Ah Claro, a ver Diego, aclaremos A la que no la dejan A la que le impiden El contacto Es a la negra Con su propia hija Paloma Que tiene 14 años Y ella le manda A veces saludos A su propia hija Paloma Con una de sus nietas Pero perdón Quedó en custodia Con una de mi nieta Le mando saludos Pero tu hija es menor Quedó en custodia De quién? O a cargo de quién? ¿Quién es el tutor O tutora de Paloma? ¿Por qué no está con vos? Ni uno Porque yo Paloma ¿Cómo puede decir? Mi hija Melina Cuando yo compré Paloma Mi hija la creó De chiquita La La Después cuando Melina Fue a la casa de ella Que le hicimos nosotros Para que Es mía Mi casa Donde vive ella Y la llevo Cuando tenía 7 años Pero Paloma Venía conmigo Iba Veníamos Pero ahora No sé Tenemos una buena relación Antes de terminar el juicio Cuando terminé el juicio Se acabó todo Acá está ella Ella me habla Lo tomaron como venganza Los chicos como venganza En moneda de cambio Evidentemente Pero tus hijos Evidentemente se pusieron Del lado del padre Digo por el cuadro de situación Como está Digo tengo la obligación De preguntarte ¿Por qué se pusieron Si él a mí Yo te digo la verdad Yo lo que Yo le digo a él Vos no me molesté Yo no te molesto Yo no Hacé tu vida No sé No vengas acá a molestar Vos andás y volvés Pero no me vengas a molestar A mí No sabés que me dijo No sabés que me dijo No sabés que me dijo La última vez que tuve Yo con quien teo Con quien vos te Yo voy a morir A la partuya Ay Dios mío A ver Nerita Tengo un último momento Nosotros vamos a morir juntos Tengo un último momento De Diego Esteves A ver Información por favor Bien Luis Estoy en comunicación Con José Manuel Fitz Es el abogado De la Mole Mole Y está viendo la entrevista Y le estoy haciendo Una serie de preguntas Acerca de estas dudas Que surgen En primer lugar Respecto a la audiencia De hoy me dicen No nos notificaron De absolutamente nada Ni de lo penal La denuncia por defraudación Ni tampoco de lo civil Que tiene que ver Con la compensación económica Y este reclamo De 15 millones de pesos Y de la casa En común Y por otro lado Esto es nuevo Me dice que hace unos días Y hay que preguntarle a Marta Lógicamente Que nos está escuchando Marta llamó A la Mole Según me relata Su abogado Le dijo barbaridades Por teléfono Y eso hizo Que la Mole Mole La denunciara En la justicia ¿Qué pasó Marta? ¿Podés contarlo vos En detalle? Porque quizá por eso Tampoco Puedas acercarte vos A su casa No, no Mira, ese es el abogado Más mentiroso Mira, si me pongo a hablar Cuando él Yo estaba ¿Cuál es el abogado de él? José Manuel Fitz ¿Chapero? No, Fitz Bueno, que Chapero se acuerde Ah, Ortiz Ah, Ortiz Es otro Fitz José Manuel Fitz Ah, Chapero El divorcio Chapero Chapero Bueno Tiene igual Tiene doble apesión No me haga hablar Escuché una cosa Yo lo llamo Cuando él me cayó A mi casa A mi casa A mi hermano Búscame Sí Te corto Te escuchamos No, te escuchamos Marta, dale Estamos con un problema De retorno Acá con la negra Te escuchamos Perfecto Vamos a mejorarlo A ver, a ver, a ver A ver, ella no los escucha a ustedes Acá está la abogada también A ver, negrita Agárralo vos con la mano A ver si ahí Pasale tu auricular A ver si podemos Para no perder Este Creo que ahí está Ahí está Ahí está, Luis Ahí te escucha Ahí está Sí ¿Qué pasó, Marta, con eso? Mira, yo cuando yo lo Escucha Él cuando fue a buscarme En las casas de mi hermano Yo lo que le dije De la paloma Y él le agarró Me dice ¿Por qué vos no va Y la ve allá? ¿Qué es lo que hice yo? Cuando yo me entere Que se había ido a pasar La Navidad Con mi hija Al lugar que no tenía Que llevar mi hija Porque no, yo se lo dije No me llevé la chica Al lugar que a mí no me gusta ¿Cuál es el lugar Que a vos no te gusta? No va a pasar No va a pasar La chica ¿Ah? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar que a vos No te gusta que lleve a tu hija? Entonces él sabe bien No lo voy a decir Porque no lo voy a dar ¿Al de su pareja? No, 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 no Él sabe bien A qué le dije yo ¿Al de su pareja, Marta? Y yo le agarré Y cuando yo me enteré Cuando yo me enteré Que se ha ido a pasar la Navidad Con mi hija Al lugar que a mí no me gusta Que yo le agarré Y lo llamé por teléfono Y le dije ¿Qué le dije? Me dice Yo no los llevo Son ellas las quieren Otra mía No, vos Porque las chicas Te tienen miedo ¿Por qué no me mandaste La chica a mí? ¿Qué tienen que llevar A la chica a donde no Quiero que yo vaya ¿Y por qué, no? No, a mí no me gusta ¿Pero por qué? No, no Que no quiero que pase Mis hijos Mi familia Mis hijos Mi hija La paloma Melina Jerónimo Leonor Que haga lo que quiera Con la supuesta novia que tiene Eso no quiero Que la chica Con otra familia No No, no es familia Si no es familia de ellos No es familia Hay una mina que la tiene Si fuera tan de novio O tan amor Que dice No me va a ir a buscar A mí Negra Negra Quiero saber ¿Para qué me va a molestar? ¿Quién se quiere volver a juntar? Yo sé que debe ser muy doloroso esto Pero la verdad que No se entiende Cómo Tus hijos mayores Habiendo vivido ellos En carne propia La violencia de su padre Contra vos Cómo Ellos Digamos Deciden Acompañarlo a él Y estar detrás de él ¿Cuánto poder Tiene la mole Moli en Córdoba? ¿Qué tan poderoso es? Ahora ya nada Si es albañil Negra Se levanta a las 5 de la mañana Está en el radio No hablo de lo económico Hablo de Su presencia De la importancia De lo querido Por ahí que es En el barrio Del respeto que le tienen Sigue manteniéndose todo eso Y miedo Mucha gente en el barrio Era miedo Negra Nadie habla Nadie habla Ok Todos te dicen Oh Dios Lo que viviste Todos me dicen A mí Me dicen Me duele más Lo que es en tu hijo Que Fabio Nosotros lo hemos vivido Negra Lo que salió disparando Las telas Cuatro amanas Cinco amanas Descalza Desnuda Bajo la lluvia Y que no lo van a ver Los chicos Marta ¿Y en qué quedó Aquel criadero de galgos Que él tenía Que generaron Todo un conflicto En determinado momento ¿Lo sigue teniendo? No Tiene al frente Los galgos Ya no tiene más galgos ya Si no tiene para comer Él va a comer los galgos Pero Ahora Si no tiene para comer Si no tiene tanto poder ¿Por qué el miedo? Es el miedo A los golpes A la mano pesada ¿A qué? ¿Vos me preguntás a mí? A todos Porque digo Si la gente le tiene miedo También evidentemente Voy a decir que puede tener miedo Que a todos pregunto Tanto los chicos Como vos Vos seguramente Ya lo sabés Y se saca la cuenta negra A tres días A tres meses ¿Me escuchás? Sí, claro Te escuchamos A tres meses De que Era para La sentencia Sí El juicio Me agarró el chico Contra la pared Que se me lo mató A golpe En la cabeza Me tuve que meter yo El hijo Perdón Perdón Porque el chico Le dejó la bici ¿Cómo le dejó la bici? A ver A tres meses Antes del juicio Vas a dejar la bici Porque vos sabés Cómo es tu papá Oh mami Yo estoy cansado Bueno Agarra una cosa Come y anda Habla con tu papá No habrán pasado Un medio hora El chico Me vino sojo De los golpes Que me le había dado A ver ¿Qué edad tiene Jerónimo? Yo agarro He hecho llave La cocina ¿Qué edad tiene Jerónimo? Yo he hecho llave La cocina Para que no me entre Y me volteaba la puerta Si no le abría Ahí es donde me agarra El chico Contra la pared Y me le pegaba la cabeza Si no me meto yo A defender También un monstruo grande Y me pegaba la cabeza Contra la pared Y me metí ¿Qué edad tenía Negrita Jerónimo En ese momento? 18 18 18 años Y esa me dio en contra Ahora se fue con el padre Y yo le dije Yo le dije Vuelencia Vos te fuiste con tu padre Cuando yo te defendí Y ahora entendemos Por qué tiene miedo O sea Entendemos que para nosotros Escuchar esto es wow Y una persona Que vive violencia Claro El violento Ejerce violencia Porque dejaste una bicicleta Pero pasa que la gente negra Usted Sí Contanos Contanos Por cualquier motivo Porque pasa que él dejó la bicicleta No No sabía por qué No sabía por qué le pegó No porque el chico dejaba la bici Yo se lo dije a Jerónimo No sabía por qué te dejaba la bici Porque al Gino ya no le va a ayudar más La municipalidad no le va a ayudar más Porque él Agarraba toda esa plata Pero los Y el chico dormía No dormía en el hotel Dormía casi familia Casi iba a correr Aún estaba la plata Que le ayudaban para el chico la bici Claro A veces no Y después fue al otro día Mirá si no es Mirá si no es mugre persona Me lo molió a golpe el chico Al otro día El chico se quedó conmigo Al otro día fue a las casas Y después le dijo al chico Vos decís que Cuando Ahora vamos a hablar Vos decís que Vos parás un poco la bici Porque si no La llena no me va a dar más la plata Digo no tenés que estar tan cara dura Golperme el chico Y después venir a decirle Que no haga más nada Negra Tu hijo Corre Porque vos sos una mugre persona Tu hijo Perdón porque esto no me queda claro Practica Digamos Que corre Hace ciclismo Hace ciclismo Inventa otra cosa Llevaba cuatro chicos En Córdoba Quieren que le des A los chicos Piden el plata A tu papá Porque yo plata no tengo Y la plata que le daba El esponso para los chicos ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba? Pregunto Él no trabajaba En una secretaría de deportes En un gimnasio Con el tema del boxeo El tema del deporte Ese lugar Ese puesto ¿A dónde fue a parar? Ese dinero Que percibía No me pregunté Porque yo nunca supe nada Porque nunca me enteré Nada de lo que él hacía Porque saca la cuenta Me mintió toda la vida De lo que ganaba Pero Negrita Lo decía por televisión Esto Y bueno Pero yo a mí Nunca me dijo nada Que le ganaba plata Que si yo Él me decía Que era porque le ayudaba A la gente Y ayudaba a la gente Nunca te movilizó Digamos La curiosidad De saber Si era cierta La versión que contaba De deportes Del gimnasio propio De hacer una escuela De boxeo ¿Y qué le voy a preguntar? Si antes Cuando tenía la plata En la casa Saca la cuenta Si yo le preguntaba ¿Cómo es? O te callaba O te golpeaba O cobraba La tiene escondida ¿Y la del bailando? No, no sé ¿La del bailando ¿Dónde fue a ver? No, no tengo Porque ahí cobró Del bailando Yo sé que compró Una casa Ah De las casas Que estamos ahora En los bienes Ahí está Pero estaba ¿Qué le estás reclamando vos? ¿Qué le estás reclamando vos? Hoy Y a mí que me pague Los 30 años de violencia Los 30 años Y ahora lo que sigo sufriendo Que me va a tener que pagar Una por una Me tiene que devolver La plata de la chata Que vendió Porque está Denunciado por estafa Porque yo no la firmé A la chata Estamos casados No la firmé Te convenció tu hijo De firmar un papel Y quiero que me devuelvan La plata que vendió De la casa Claro Para eso Te convenció tu hijo ¿No? Mandó a tu hijo Que también lo anunciaste No, no, no La firmé ¿Para firmar o no? ¿No? No, no firmé la chata yo ¿Pero qué? ¿Tiene una firma falsa? ¿O directamente Tiene una firma falsa? ¿Vos viste? ¿O directamente Él se apropió de la camioneta Y la vendió por su cuenta? Es que yo no sé La vendió por su cuenta Claro O sea La vendió de mala forma La cobró Y no la repartió La migra Su nombre la vendió Claro La migra Te pregunto por los 30 años Pero puntualmente Por algo que tiene que ver Con la administración De una casa Vos eras justamente La persona que estaba En el hogar Que administraba ¿Cómo se manejaban Económicamente? Digo Como cualquier pareja Uno cobra Y dice Che, dividamos Paguemos los gastos O él se ocupaba De todo eso Y vos estabas Alejada del dinero No, yo alejada del dinero Porque lo manejaba Un cuño de la plata Yo cuando necesitaba plata Tenía que firmar un recibo Para que me dieran plata Para tener Y para comer Claro, en una relación Yo no tenía plata Muy desigual Pero para Y para tus hijos ¿Cómo criabas a tus hijos? ¿Cómo le dabas de comer? También para eso Le tenía que decir Fabio falta plata Y él me traía Me traía plata ¿Vos sabés que esto es Digamos, no solo Vos viviste violencia física Evidentemente esto se llama Violencia económica O sea, son Son muchos tipos de violencia En una misma relación Con lo cual nosotros En mi caso particular Entiendo completamente Todo lo que estás atravesando Pero creo Que la parte Digamos, de no poder ver A tus hijos Es lo que más te duele Ahora, ellos también Vivieron violencia Ellos también están Marcados por toda esta vida Violenta Y terrible Es que todos van a vivir Con violencia Todos ¿Y cómo son ellos? ¿Cómo son ellos En el día a día? Digamos, ya sé que Algunos no los podés ver Pero cómo Digamos, cómo Los ves a ellos Tan tristes Tan desganados Es que no los veo ¿Y qué te cuesta? No los veo No los veo ¿Y qué necesidades? ¿Cuáles fueron tus necesidades? A ver, habrías Si tenés heladera Habrías la heladera ¿Y cómo estaba esa heladera? Había comida Faltaba ¿Cuál fue el momento Más duro Digamos De lo que sería La necesidad? Mira Mira, yo te siempre digo Nosotros Él tenía Teníamos mucha plata Porque ya no la vi Nunca la plata Tenía mucha plata Pero vos agarrás Pero vos agarrás las cosas Que yo siempre decía A mi hermana Prefiero tomar una tasa De mate cocido Porque yo sé Que el mate cocido Lo tomás tranquila A mí que me faltaba Que tenía de todos Y a los cinco minutos La mesa estaba dando vuelta Pero negra Tenía cinco hijos también Sí Igual Pero A los chicos No se los alimenta Con mate cocido Claro Sí, pero Con los chicos No, yo te digo antes Antes te digo Yo te digo ahora Con mis hijos Cuando él tenía Sí, no les daba De comer Y no comía nada Comía lo que yo le hacía guiso Todas esas cosas Claro Negra Porque yo siempre les dije A mi hijo No se acostumbre A la violencia No se acostumbre Porque Claro Porque vos no sabés Le digo Mano, pasó esto Y tu padre va a seguir Y no puede seguir Mira dónde está trabajando Del baño y la hora Negra, confiemos Que tus hijas Y a donde nunca Tendré que haber salido Confiemos que Tus hijas A las que querés ver Están viendo el programa Y me parece Que puede servir como puente ¿Qué le dirías a Paloma? ¿Qué le dirías a Melina? De corazones Sin exigencias Diciéndole Que se acerquen No sé Es que yo a ella A la Paloma Yo la adoro Y Melina también Es mi hija Pero si ellos no Si ellos ven Que yo no puedo Ir para allá ¿Cómo cuando yo hablaba Con el padre Me iban a visitar? ¿Cómo? Yo siempre digo ¿Cómo cuando yo me hablaba Con el padre Y los que tenía Iban, venían O yo iba a la casa De mi hija a tomar mate Pero ahora no puedo Ir a tomar mate Que la casa es mi hija Porque yo no puedo Entrar ahí Marta ¿Sentís que es como Un castigo de la mole Moli hacia vos No dejarte ver tus hijos? ¿Sentís que ellos También están En esta relación De violencia? Obvio porque Él siempre me dijo Que culpa mía Está, perdió todo No, no perdiste nada Culpa mía Se puso novio Culpa mía Le dejé sin trabajo Culpa mía esto Culpa mía Siempre la culpa Acá me dicen Negra Que vos te enojaste mucho Porque tus hijos Decidieron ir a pasar La casa La fiesta La fiesta A la casa de Dalila Que es la nueva pareja Dalila Dalila La nueva pareja Y que eso te enojó Pero que fue decisión De tu chico No, si no es decisión Mi hijo Él los manda Claro Sí, me dicen Que ellos no te quieren ver ¿Y ellos pasaron Alguna fiesta con vos? Está bien ¿Alguna? O sea Todos con el padre Y con esta mujer ¿Quién dice? ¿El abogado mentiroso? Sí ¿El abogado mentiroso dice? Déjenme aclarar Le hubo teniendo autor Antes del juicio Sí Escúcheme Pregúntele al doctor Antes del juicio ¿Qué es lo que tenía que decir yo Para salvarlo Fabio? Ah A ver A ver Y decilo vos Decilo vos ¿Qué tuviste que decir? ¿Qué te pidió que dijeras? Mentir Que mintiera ¿Con respecto a qué? Que yo tenía que decir esto Que tenía que decir aquello Yo era abogado de Fabio Yo no tenía abogado Porque no tenía abogada ¿Para qué? Mentir Mentir para que él No fuera sancionado Multado Encarcelado Detenido Y que Fabio También iba a las casas Y me sacó la cuenta Que me decía El día del juicio Mira escucha Si no son enfermos El día de las casas Cayó él A decirme Que yo me fuera Preparar el mate El termo Caeramos con los chicos Con la marina Que no la puede Ni ver la marina Porque me la enterró 200 metros Bajo tierra la chica Y que me enterró 200 metros De tierra va a ser él Dejame explicar eso Marta Y Podemos entrar Hasta donde vos quieras En el tema de Marina Porque Marina Es la hija De la cual Fabio De la cual Fabio Dice Que no es su hija Y según su abogado Habría Dos ADN Hechos Que comprueban Que Marina No es hija De la mole moly Pero si Pero si Pregúntenle al abogado ¿Dónde está el ADN Que trajo Fabio? Dos ADN ¿Dónde está el ADN Que trajo Fabio Que lo tiró en la estufa? Lo tiraron en la estufa Ahí está la mentira Me lo quemó Me hizo un quilombo Porque yo la había escondido No lo saqué Fotocopia Se lo juro Que está el día Estoy arrepentida No le saqué fotocopia ¿Qué decía Marta eso? Nada Negativo Negativo ¿Cómo negativo? Negativo No había nombre de la marina Ah Que era hija de ambos Pero decía negativo ¿No era? De sí No, de marina De él y de mí A ver De Fabio y tuya Lo paso en limpio A ver, a ver Lo paso en limpio Marina es la hija mayor En los papeles Sí, sí De Marta Y de Fabio Un buen día Fabio dice Y de Fabio Ella no es hija mía Tenía esa intuición Información Dice Me quiero hacer El ADN Según la versión de la mole No, no, no No se hizo Nada No, por favor No sabe cuándo se hace el ADN Él Ah No sabe cuándo se hace el ADN Él Cuando le aparecieron Los dos chicos acá de Costa ¿Eh? ¿Perdón? Y aparecieron dos Había más Dos chicos ¿Hay más chicos? Ah Los hijos del extrematrimonial Le apareció ¿Qué es lo que hizo él? Cuando yo lo reclamé a él Oh, dice ¿Qué querés que haga? Yo te tenía miedo A los siete días Me trae un ADN a la gringa Diciendo que no es de él Ah Ah, fue la revancha Un poco para empatar el partido Pero perdón, perdón Pero ¿Y cuál es la verdad? Perdón, perdón Estoy haciendo Que después que me decían Los siete días Que tenía dos criaturas Me venís acá Diciendo que la chica No es tuya Estás enfermo Pero Marina Pero haciendo una presentación A la justicia Marta Eso se resuelve Claro Decís a tu abogada Que reclame un ADN De tu hija mayor Con el Con la bola Y listo Lo tenés resuelto No, si eso Se lo vamos a pedir No, si lo vamos a pedir Eso le dije a la doctora Pasa que la Marina Tiene mayor de edad Tiene que decidir ella La doctora me dijo La única forma De mandarlo a los dos Pero algo ya decidió Que es no verte De hecho vive con Paloma ¿No? Con tu hija menor Marina No, no La que yo estoy hablando Es de Marina Marina ¿Dónde vive Marina? A mí no me fue ni ve Marina no te puede ver Marina no Es más lejos de mi casa ¿Pero por qué? ¿Por qué no te puede ver? ¿Por qué no te puede ver? Claro, son la madre Y Porque Escuché la cosa El padre El padre estaba en el En el cielo Su ídolo No, no es ídolo Es un golpeador Que es ídolo No, digo Lo tenía cuando estaba Muy famoso Ah, sí Era el ídolo Pero sacá la cuenta Vos A los A los A los La Melina A mí no me puede ni ver Melina Porque él dice Que no es su hija Esto es así Y bueno Que se haga Que se haga un ADN Si me está viendo Hacete un ADN Hacete un ADN Yo lo que quiero saber Es Negra Si tenés tanto Como es para Hacete el golpeador Andá Hacete un ADN Con tu propia hija A ver vos dónde vas a quedar Está bien Cuando Cuando la mole Son una basura Upa Negra Cuando la mole Te trae Esa Esa supuesta ADN Que dice Que no es O que decía Vos decís que es trucha Pero bueno Para él Era un ADN Digamos Verificado Digamos así Marina ¿Qué te dijo? Que había ido con él Porque digamos Para hacerse un ADN Se necesitan dos personas Marina Te dijo Fui a hacerme el ADN No, la Marina Dice que la cansó La cansó De llamarlo todos los días Por teléfono Marina Vamos a hacer el ADN Marina Vamos a hacer el ADN Que lo que Según él Ahora Que dice él Que lo llevó Jorge Endáscola ¿Quién es? A las uñas Me lo dijiste vos Pero nunca fue Marina Según O sea Según lo que te cuenta Marina Nunca fue No, ni llevó las uñas ¿Quién sirve de quién es las uñas? Claro Puede ser una muestra Puede ser una muestra Pero tiene que certificar Que pertenece a ella Bueno, pero yo no sabía Puede llevar un pelo Un cepillo de diente Bueno, pero sacá la cuenta Pero certificado De que pertenece a ella Pero Yo cuando lo llevé A la chica De los análisis Le pregunté Me dice ¿De quién es? Porque no había nombre Él dice Yo no voy a comer Yo soy conocida Soy famosa Yo le pregunté A la chica Le dice ¿Con quién cortó las uñas? Yo no sé A la chica Que se cortó Con un corta uñas Que había en la mesa Porque Fabio Estaba haciendo de comer Está todo contaminado Tiene que él Personalmente Que la chica Sacase sangre Se termina todo Por supuesto Que tiene que ir Las dos personas Que se cotejan A ver si tiene compatibilidad Tiene que hacerse En el lugar Pero más bien ¿Por qué no va a ir? Claro Y con los dos hijos Marta, ¿qué pasó? Con los otros dos hijos Que aparecieron De la mole-moli Los extra matrimoniales Ya anda como perros Repentidos Uno de acá para allá O sea, ¿los reconoció? Porque no sé si los ve ¿Pero los reconoció? ¿Les dio el apellido? No, porque no se anima A ser de ADN Porque hace falta Que hagas tú tanto Y no sean de él No se hizo el ADN Contame una cosa, Marta ¿De qué vivís vos? No, no se hizo ¿De qué vivís vos? ¿Cómo vivís? Yo trabajo, gracias a Dios ¿Trabajás de qué? ¿Dónde? ¿Trabajando en casa de familia? ¿Casa de familia? ¿Casa de familia? ¿Que sos empleada de...? Sí, limpio Ah, mira Y contame una cosa Cuando participaste Del bailando ¿Eso te redundó Económicamente Algún peso? ¿Recaudaste? ¿Estuviste, digamos, bien Por un tiempo? El que ganó Un bailando Fue la mole Pero vos participaste ¿Esto te fue grato? ¿La gente te conoció? Sí, ¿a dónde compré? Sí, no Yo sé que Mira, del bailando Tuve que salir Porque era peor que un infierno Que estuviera bailando Viviendo en mi casa ¿Por qué? Era problema todos los días Si te pintaba Porque te pintaba Si te hacía la linda Si te saludaba Te hacía la linda Y yo no iba así Igual que las otras Que estaban Claro Te celaba Te celaba Fabio Y que yo no me hiciera La linda de ahí Porque a él no le costaba Mucho Agarrarme los pelos Y sacarme de la pista ¿Él era muy celoso? Ah, una barbaridad A ver Él era muy celoso No puedo creer Lo que estás contando ¿Y sí? ¿Celoso? Sí, se ve que sí Se ve que es celoso ¿Te llegó a hacer algo En el medio del bailando? Dentro de todas esas O escenas que tenía De celos O de violencia ¿Te llegó a hacer algo En el medio de...? Sí, una vez Venía en el colectivo Que yo me acuerdo Que no me olvido nunca Que la había ganado A la Maringo Ajá A Rocío Maringo Sí Yo la había ganado A la Maringo A ver, ¿qué significa? ¿La habías eliminado? ¿La habías eliminado? Claro ¿Y qué pasó en el colectivo? ¿Y qué pasó ahí? ¿La habías eliminado ahí? Y cuando yo venía En el avión Porque te paraba Ya tenía una discusión Ahí en el estudio Adentro en el camarín Sí Ya había peleado yo con él ahí Y me dice Bueno, dice Que yo me había largo llorar Y dice No vas a llorar Quintate Porque después voy a quedar Como yo el hijo de Porque siempre Él queda la víctima ¿Viste? Y bueno Y vengo y le gano A la Maringo Yo Los venimos Para agarrar el avión No De Buenos Aires ¿Te acuerdas? Tenía las piernas negras De tanto golpe Que me daban ¿Cómo? ¿Perdón? ¿En el avión? ¿Perdón? Sí Porque yo me hacía la linda ¿Qué es esto? A ver ¿Y qué era hacerse la linda? ¿Qué te ponías una calza? ¿Te ponías minifalda? ¿Te ponías malla? ¿Qué lo celaba? ¿Qué era lo que le despertaba? No sé que yo me hacía la linda Ahí adentro Que yo Que yo no iba así Igual que las otras Porque les decían malas palabras No, no Bueno Sí En relaciones de violencia ¿Vos no te vas a venir A hacerte las lindas Como esta? El hacerte la linda Viene por cualquier motivo ¿No? El celoso Controlador Violento Podés estar como una monja Que te va a decir Que te estás haciendo la linda Te quiero preguntar Ya que estás hablando De él bailando Marta Si conociste a Coqui Ramírez Y fuiste parte En algún punto De esa relación Sabemos que él Tuvo una relación Con ella No, no la puedes ni ver La Coqui Si le dice Otra vez cuando le entró Dice Mirá La llevé Por lo menos Me hubiera dicho Gracias Uy Ah O sea Coqui Ramírez Está enojado Bueno Coqui No, pero perdón En algún momento Y él se fue Y él se vino a verlo A Carlos Paz No sé si No sé si el año pasado Fue a verla A Coqui Le digo Mirá Si sos cara dura ¿No? La fuiste La saludaste Le digo yo Y dijiste Que si no fuera por ella A Coqui No la conocía nadie Pero perdón Que en algún momento Corregime Negrita En algún momento Dáscola Y tu marido No fueron quienes Manejaron a Coqui Ramírez Digo Yo quiero haberlo Escuchado eso Yo tengo entendido Que si Que era Jorge Dáscola Que O sea La llevaban Pero Que le tenía Para cobrar Jorge Dáscola ¿Y no repartían ganancias Ahí? No No sé Porque yo no conocía Nada de él Porque él Hacía todo Él solo Él manejaba todo Y contame una cosa Contame una cosa Contame una cosa Porque recién dijiste Que te celaba Que te cuidara Cómo te vestías Y todo ¿Vos ahí tenías Algún cortejante Alguien que te mirara Distinto? Alguien que a lo mejor Se pudiera ilusionar? ¿Qué era lo que le generaba? ¿Simplemente la vestimenta? No No sé Que le molestaba No tengo ni idea Que le molestaba Nadie te miraba No sé que le molestaba Si yo iba Bailaba Nadie te miraba Con una actitud seductora O de conquista Ojalá Como hubiera Me dijiste Ojalá Ojalá Hubiese sido así Ojalá ¿Sabes qué? No Claramente este señor La mole No es un problema De celos Es violento O sea Digamos La violencia está Es un enfermo Y hay algo Que no le gusta Tiene que hacer El internal O para que se lo cure Y hay algo Que no le gusta Que alguien sea Más que él ¿No? O que tenga Más protagonismo Que él Evidentemente Ah no Si él siempre Tiene que ser primero Siempre Tiene que ser primero Sacá la cuenta Antes cuando había conocido Le molestaba a la gente Ahora él sale A buscar a la gente Porque la gente Se saca La triste foto con él Perdón Martita Antes le molestaba a la gente Yo quiero ser honesto ¿No? Ustedes saben que yo En determinado momento En el teatro coral Fui compañero De la mole Moli En una temporada Era alegría Hortomolecular La produjo Luciano Garbellano La directora Era Moira Y la mole Era compañero mío Debo decir Que realmente Marta Y la mole Eran un ejemplo De familia Porque Martita venía Al teatro Con uno Dos O tres hijos Esperaba que terminara Su actuación La mole Y se iban todos juntos Con una imagen De familia Que te dejaba No te dejaba De esternecer Digo ¿Dónde quedó esa imagen Que yo me llevé A través del tiempo? La fachada Luis Bueno Yo te digo lo que yo veía ¿Vos te lo llevaste? ¿Vos ves? Claro No escuché Todos de afuera Que no conocen A Envidio Rosario Que es lo que viví yo Todos de afuera Sacan la cuenta Que se armó El quilombo Que yo lo denuncié Me decían Yo no lo puedo creer Si para mí era No Para ustedes Eso es lo que te digo Yo lo viví en el infierno Claro Para ustedes es una cosa Pero para mí era otra Marta ¿Él siempre fue así? ¿O en algún momento De su vida Al comienzo de la relación? Toda la vida Toda la vida fue así Con estos arranques Con este conflicto Con esta violencia Estaba a punto De comprar con la marina Me rastró Desde una plazoleta Hasta adentro Estaba por comprar La marina yo Marta Que los pelos ¿Qué pasa cuando hay una? La gente no tiene ni idea La mugre de personas Que este tipo Nadie sabe quién es Te pregunto para saber Cómo se maneja Córdoba Es una mugre Porque lo que él hizo Lo que él hizo Lo que él hizo Con mi familia Que la destruyó completa Por tapar Dos personas Porque no tuvo Lo que tuvo que tener Y sentarse en la mesa Y decir Pase esto y esto ¿Qué tuvo que hacer? ¿Destruir la familia? Ahora Mis hijos Cada vez que lo veo Lo haría el sillo tomado Él mismo me dijo El domingo Se hacen caeserónimo Digo Pero escuchá una cosa Mirá cómo destruiste La familia Por tapar Por tapar ¿Por qué no pusiste Los huevos Así de la mesa Y te he dicho Mirá me pasa esto y esto A ver Marta Me destruiste una familia Que yo la cuidé Marta ¿Cuál fue El último momento feliz Que recordás Al lado de la mole? Sí Cuando tuve mis hijos No Miren eso Porque tenía que andar buscando Cuando él se lo pusiera Para cuando dejara de chupar Para poder bautizar a mis hijos Y te pregunto ¿Estuviste enamorada Alguna vez De la mole? Sí Si estuve enamorada Si no te voy a discutir Porque yo no voy a estar Con una persona Si no quiero Por plata O por como él No Si yo no hubiera Mira te digo más Si la gringa No hubiera sido de él Si la gringa No hubiera sido de él Con la paliza que me daba Si él se llegara entera Que la chica ¿Vos te pensás Que yo hubiera estado viva? Ah eso es grave Ah Ah vos te piensas Que si la chica Si la chica No hubiera sido de él Sabiendo que me molía Golpe todos los días Y yo iba a meterme Con un tipo golpeado Y sabiendo que la chica No era de él ¿Vos te pensás Que yo me iba a aguantar Que me matara Me matara un golpe a mí Que mis viejos siempre Me decían Ah Que voy a estar mintiendo A una persona Porque te Por plata O engañó a un hombre Ah no Pero voy a engañar Para que me mantenga No No pues yo tengo brazos Y tengo piernas Porque gracias a Dios Dios me dio los brazos Pero yo no le voy a andar Mintiendo con mis hijos Y menos a él Que es un tipo Hijo de mi Puta Violento Que me destruyó La familia completa Por tapar Dos mugres Porque una familia Que tiene Porque las criaturas No tienen la culpa Las criaturas No tienen la culpa De haber venido Este mundo Con el mugre Padre que tiene Porque ahora Lo están conociendo Y no es ahora Lo conocieron hace rato El padre Y ellos vivieron Peor que yo También la violencia Marta Pasado el tiempo ¿Qué te enamoró De Fabio? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te sedujo? ¿Te acordás De aquella primera vez Del primer beso? Yo siempre se lo dije Los ojos Los ojos Qué lindo Los ojos No la mirada Los ojos No Los ojos ¿Cuánto tiempo? No Porque si uno Dura Fijo bien Cuida que no me junto Con él ¿Cuánto tiempo De noviazgo? Estuvimos Siete meses Siete meses No No menos Cinco meses Y ahí quedé embarazada De la marina Yo Y yo se les dije El lugar donde estaba Se les expliqué La marina Digo Madre Donde concedimos Con tu padre Ay mami Bueno yo te digo Para que vos veas No te estoy mintiendo Negra Pero entonces Ahí No te estoy mintiendo Hija Volvemos a la teoría Esta que decís vos Si vos Imaginate Saliste cinco meses Con la mole Y quedaste embarazada Enseguida Vos decís Si mi hija No hubiese sido De él Que es Digamos La hija Que él Ahora dice Que no Él lo es Vos O sea Ni en Ni en tu sano juicio Estarías con él O no Cómo hubiese sido Esa historia No Negra No Porque me O sea Mirá si yo voy a Como esta Diciéndole Mira la gringa Tiene ojo Claro igual que él Es gringa Que quiere que la tiña La chica de negra Para que sea de él Yo cuando Nació La paloma No sabía que decir La paloma Porque la paloma Es morocha Ay se lo voy a mandar Con tus hermanos Los negros Ayer dice Porque yo negra No voy a crear Y si no la llevo A tres baúl ¿Por qué es negra Es negra la paloma? Es una barbaridad Tras otra No es un enfermo Es un enfermo La justicia No sé Por lo menos un año Marta es verdad Decime si recuerdo mal Pero alguna vez Vos dijiste Que tuviste Que tomar Que poner Que vos no tomás No sos alcohólica Pero en algunos momentos Pensaste que te volvías alcohólica Porque tomabas vino Para no sufrir Los golpes Que él te daba Esto es verdad Es verdad Cuando él me trajo La adena A la marina Porque me pegaba Todos los días Para decirle Quién era el padre Si no voy a mentir Si tomaba alcohol Porque era para que Él no viniera Y me siguiera pegando Porque venía de trabajar Vos me tenés que decir Si hija de él Me pegaba Y me pegaba Y me pegaba Marta Yo no sé Es como me dijo La psicóloga Tú hubiera pasado Otra cosa Tú hubiera ahorcado Tú hubiera matado Porque decimos Bueno Si, si No tengo vergüenza De decir Pero eran los tres meses Que era un infierno En mi casa Un infierno Era Mi hijo escondido Por la ventana Los otros que venían Disparando Hoy con la perimetral Con esta restricción Perimetral Te lo pregunto Te voy a contar Un día Que me pegó Él con un palo De escoba Al fondo del patio Porque dice Que yo me hacía La linda Pensé que yo Le estaba engañando Con la paloma Estaba Jerónimo Y la paloma Mirándome por la ventana Cuando me pegaba Con un palo Con un palo De escoba Me pude Hacía punta Y me decía Que yo me hacía La linda Porque le engañaba Y ahora yo me hago La despechada Porque tiene dos hijos Con otra 18 años No lo supe yo Que tenía otra mujer 18 años Y vos me preguntás ¿Por qué aguantaste? Por defender especialmente La Marina Porque ella los encontró Ella encontró Al padre Pegándole a la otra mujer En la casa de la madre Ah, le pegaba A la otra mujer Sí Sí Sí, sí ¿Y qué querés Que le dijera yo No, la Marina Me dijo Para que me la mate La chica Claro No sabés Que agarró mi hija Se volvió Se volvió alcohólica Se me empastilló Estuvo internada La lavaron del estómago Voy, le aviso Él, ¿no sabés qué me dijo? Esa se quiere matar La orcohólica En cinco minutos Se cago Se le quiebra el cogote Y a la mierda Marta Perdón, perdón Perdón Negra Negra Yo digo Tengo que trabajar No importa si tengo que trabajar En este país No sé si vos lo sabés Mueren muchas mujeres por día Y hay una línea Que todas las mujeres pueden llamar Que es la 144 Pero digo Yo no lo puedo creer No puedo creer Que esta mujer haya vivido Toda su vida Con una persona tan violenta Que todos sus hijos Hayan tenido que ver Esto todos los días de su vida Y nadie haga nada Todos lo vieron Todos, hija Yo te discuto Mira ese día con la paloma Cuando me estaba pegando En el fondo En el patio Se viene Y se esconde los chicos Abajo de la cama La paloma y Jerónimo Eran chiquitos, ¿no? No lo puedo creer Eran chiquitos No, chiquitos Así Cuando me trajo El maldito Ese ADN de la gringa Que no es el ADN de la chica No es el ADN Y ojalá Ojalá No estoy en contra Con esta mujer Que tiene ahora Ojalá Que no le Ojalá Que no viva Lo que viví yo Ojalá 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 Que sean felices En realidad Pero yo te digo Lo que yo viví negro No lo vivió En mi vida No lo vivió nadie Los tres meses Y te digo más Tengo unos vecinos Ahí que son Sánchez Y María Ortiz Era que me venían A golpear Todos los días En la puerta A ver si yo estaba Viva allá adentro Todos los días Venían a golpearme En la puerta Porque ellos Escuchaban los gritos Escuchaban los golpes Si ellos venían A golpearme en la puerta Por eso estoy tan agradecida A ellos Ellos me dieron la fuerza Ellos me siguieron levantando Vos seguís adelante Cristina Vos podés Yo veo a tus hijos ¿Por qué son así con vos? Si no fueron por ellos Mi hija Marina No sé qué hubiera hecho Esta vida Negrita A ver Ante todo Quiero una Porque yo no le estoy mintiendo Por supuesto Yo no le estoy mintiendo Por la tumba de mi madre Y de mi padre Por supuesto Y se te nota Quiero hacer un llamado A la reflexión Con toda esta historia Esta historia No es única en la Argentina No, claro Esta historia Está instalada En nuestra sociedad De ahí la importancia Que tiene Primero preguntarse ¿Dónde está La gente Que tiene que protegernos De estas situaciones? ¿Dónde está la justicia? Y por eso Queremos ofrecer también Un servicio Vos decís de la justicia Hace un año y medio Que está la abogada Que yo te voy a explicar Que no le sale Él tiene que estar Tiene que darle Notificación El 15 Según el abogado No le llegó nunca Ya le va a explicar La doctora Hoy día tiene que darle Otra notificación De las cosas De los bienes Del divorcio Y él me lo dijo A mí Me lo dijo el domingo Y no me dejás Que son mentiras Porque vos me lo dijiste Yo no me voy a cagar 30, 20 años De trompada Para que venga vos Y me agallo la plata ¿Qué es lo que te contesté yo? Y la otra No me está gastando Lo mío A ver Lo tengo acá El doctor Juan Pablo Gallego A ver Cuénteme doctor Explíquele a la gente ¿Qué tiene que hacer Una mujer Como Marta Galeano Para llevar Su mensaje Su denuncia Y que sea escuchada Por la justicia? Bueno Es un caso Realmente escabroso Porque Tenemos una violencia Que no ha cesado A lo largo de los años Y no ha cesado Siquiera con una condena Y que se fija una restricción Y a este hombre Le permiten Vivir a 50 metros Con lo cual Ya la restricción En la práctica No se cumple Entonces Creo Por un lado Que debería plantear Que la restricción Debe cumplirse Y debe retirarse Por otro lado Poder ver a sus hijos Y por otro Reiterar las denuncias Ante estos hechos Pero además Hay una cuestión acá De violencia machista Que excede Los casos Que uno habitualmente ve Que acá hay una Como un juego de posesión Porque evidentemente Molly tiene otra pareja Pero no obstante Eso él cuando se le ocurre Según ella cuenta Entra a la casa Quiere tener relaciones Le dice Vamos a volver Entonces Hay como una posesión Que él golpea No debería estar preso doctor Claro Yo entiendo La mole Molly Porque es una condena Con ejecución condicional Es decir Le pone una serie de condiciones Para que él pueda permanecer Porque la pena es inferior A tres años En libertad Ahora la condena Es de dos años y dos meses Tiene que cumplir Esas condiciones Para gozar de la libertad Ahora si lo incumple Es domado Pero sabés que hablamos De un mundo Y no solo la perimetral Digo una sola cosa Hablamos de un mundo irreal Un mundo de las formas Cada tres minutos Golpean a una mujer En nuestro país Y cada 26 horas Matan a una mujer Juegan al básquet Con una pelota De la responsabilidad La policía Cuando se viola la perimetral Tiene que estar ahí Tiene que estar ahí No hablo del caso Solamente de la negra Que está dando Con mucho coraje Su testimonio Hay muchas mujeres Que están viviendo Lo que vive la negra Y tiene que estar también Un poder ejecutivo Que acompaña El poder judicial Y que exija Porque hay un poder judicial Verdaderamente Que llega tarde y mal Llega después del femicidio Para hacer el show Del femicidio Anticipémonos Que haya protección Que haya protección Antes Escuche una cosa Yo le quiero decir Una cosa al doctor Le quiero escuchar Al doctor Gallego A mí me sabe No sabe cuánta gente Mujeres me paren En la calle Diciendo Negra, vos te cagaron Palo 30 años Y le dieron dos años Mi hijo cruzó Una esquina Para pasar Porque no podía pasar Hace dos años Que está preso Claro Pero justamente ¿Qué es lo que está Haciendo la justicia? Pero es muy importante Que su abogada Denuncie Todos estos nuevos hechos Porque justamente Como acá se está diciendo Él está Digamos En una situación De ejecución condicional Pero aquí la violencia No cesa Y permanentemente Hay incumplimientos Incluso de la restricción Esto usted lo tiene Que denunciar Es muy importante Que la abogada Denuncie Porque es una situación Pero ¿Tiene botón antipánico? Negra, ¿Tenés botón antipánico? No Porque yo te digo La verdad No me molesto Vive a la vuelta Está a la casa Está a merced Igual debería tenerlo No, ¿Qué vuelta? A media A una esquina ¿Qué media? Perdón Creo que lo preocupante acá Es que hace dos días Entró a su casa Entró a mi casa Y quería tener relación conmigo Porque ese conmigo No se podía olvidar Ah, es un horror Ahí está la novia Para que le diga Escuchó la cosa Y el domingo Cuando yo la hablé a él Iba la novia adentro Le dije Dame con tu novia Decirle que estuviste conmigo No sabés con el que está Vos estáis loca Una cosa muy chiquitita Que quiero ¿No es tu novia? Quiero decir Que me parece importante Además para Para los hombres Y para las mujeres Que él Además de la perimetral Luis Tenía que respetar Y hacer un curso Sobre masculinidad En un centro integral De varones En situación de violencia Muy bien Un tema extensísimo Marta Galeano Negrita Te mando un beso grande Gracias por este testimonio Valiente Corajudo Acá está la doctora Para que le explique Sí, pero ya tengo que cerrar Tengo que cerrar Ivana Tengo que cerrar el móvil Lo que quería agregar La doctora Era que si hay un expediente Nuevo abierto Y ya está todo denunciado Lo que acaban de comentar Ok A ver Dale, dale Que cierre la doctora Corto Sí Mariana Montalto Que cierre la doctora La abogada Luis, también agregar Que yo la conozco en la negra Porque también fui compañera Vamos corto Vamos corto Y yo la he convenido Y la he abrazado En momentos muy duros De tener retorno Ahí te escucha Luis Bueno, Mariana Montalto Hola, buenas tardes A todo el equipo Doctora, cómo le va Encantado Le pido por favor Una reflexión corta Todo bien, gracias a Dios Sí Sí Yo Correspondiendo a lo del abogado Todo Ya hice todas las denuncias Con la doctora Claudia Maldonado ¿No? Que estamos en conjunto Trabajando Ya está Por eso se reabrió El expediente del 2019 Donde ahí se le había puesto La primera restricción Tuvimos la audiencia Con la jueza Tuliana La jueza de Río Segundo Y además Nosotros lo hemos manifestado Que violó la perimetral Todas las restricciones Porque él tiene restricciones Económicas O sea No puede Disponer de los bienes Porque está el expediente De divorcio Aunque el doctor Chipichapero Dice que no Pero hay un expediente abierto En el juzgado de familia De Río Segundo Donde está El pedido de compensación económica La distribución de bienes Todo eso Él tenía tiempo hoy Para contestar Se le vencía el plazo Tengo que cerrar Le agradezco esta comunicación Gracias por su explicación No, no Estamos hablando Con Mariana Montalto La abogada de Marta Galeano La Negra La ex esposa De la Mole Molly Con el móvil Que hizo nuestra compañera Ivana Martín Desde Villa Carlos Paz Nos vamos Con Ya tenemos a Gustavo Descalzi Mira Cada vez que hacemos Un móvil con Descalzi Tenemos ¿Qué pasa? Toda una semana Seguida saliendo En todos los diarios Ahora está con este matrimonio Que se viene Se viene ahora El casamiento La fiesta Lo tenemos ahí A Carlitos Perciavale Con su pretendiente Ahí está el maestro A ver, cuénteme Presénteme Estamos todos Estamos todos Estamos todos Fuerte el aplauso Para recibir a la gloria A Carlitos Perciavale Y al señor Simi Castillo Un aplauso grande Que van a ser historia Les voy a decir Querido Luis Y a todos mis amigos Porque además Ellos van a ser Los primeros En iniciar un camino Que ojalá sea mucha gente ¿Verdad Simito? Sí, ojalá sea mucha gente Bueno, pero sé que primero Quieren saludar a Carlitos Así que adelante Mi amor A Luis A Luis Que lo quiero tanto Lo veo todas las tardes Estamos ahí firmes Sé que ahora estás conduciendo El programa Luis Tengo tanto Yo te invité Che, estábamos comentando En el corte Qué nota de la negrita La locura Tremenda Tremenda ¿Y qué te pasó a vos Galoni? ¿Te quebraste desde qué lugar? No, porque no podía entender Cómo una mujer está tan desesperada Con todo lo que le pasó en la vida Y no hay respuesta de la justicia Me desesperó Me agarró como Viste cuando decís Cuando estás escuchando A veces también A veces estoy mirando en la tele Cosas y me pongo a llorar Porque me emociona Pero digo Cómo una mujer está desesperada Pidiendo Por favor Que alguien haga algo Y nadie hace nada Me desespero Yo muchas veces te pido Por favor Que no me agregas al aire Nunca lloras por eso No, eso no Bueno, este verano Te esperamos en Termas Marinas Parque En Parque Acuático Poseidón Y en Parque Educativo Mundo Marino Y viví momentos únicos Porque ahí los encontrás Podés adquirir tus entradas Con descuento Ingresando en la página web De cada uno de estos parques Con la entrada al Parque Educativo Estás colaborando con las acciones De la Fundación Mundo Marino Mirá Vení a vivir tres días inolvidables Parque Educativo Mundo Marino Termas Marinas Parque Parque Acuático Poseidón Y llévate más que solo recuerdos Sabes que un día quiero ponerme de rodillas Y empezar con el micrito Pero esto, esto justamente es recordarte el mejor consejo Nuestros amigos de Ruta Atlántica Te dan una experiencia completa de comodidad Y también de beneficios Tu pasaje tiene descuentos todo el año En la costa atlántica y el norte argentino Así es Luisito Compra tu pasaje y accede a los beneficios Hasta en nueve cuotas sin interés A través de www.rutaatlántica.com.ar O en cualquiera de sus 300 puntos de venta Viajar te hace re bien Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Bueno, le quiero mandar las gracias Gracias a Juan de Turismo Springfield Por acompañarnos la mejor opción Para armar tu viaje Y recorrer el mundo turístico Springfield Sí Luis, salidas grupales Paquetes turísticos nacionales e internacionales Todo lo podés encontrar en Turismo Springfield Hoteles, pasajes, circuitos turísticos Reserva de autos Empezá a viajar al hablar con ellos 114208-1710 No te olvides Turismo Springfield Tu mejor opción www.turismospringfield.com Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel No te lo pierdas Te digo una cosa Tartus tiene esa doble faceta Que te da Por un lado Que llena de ternura De posibilidad De ideas De creatividad Y por el otro te da miedo No Cuando aparecen los muñequitos A mí me da miedo A ver, ¿qué tenemos hoy? Vamos, mirá A quién tenemos acá Mirá que hermosa Que es la China Suárez Hoy cumpleaños a su hija Magnolia Hoy cumpleaños a su hija Magnolia Se lo dedicamos a Magnolia Aguante Magnolia Estatar tu historia Y también a nuestra amiga Barbie Simos Que hoy cumple 29 años Ah, mirá Barbie Felicitaciones Muy bien Arrancamos con esta historia Voy a necesitar la ayuda Perdón, perdón ¿Te olvidaste? Chiche Gel No Chiche Vamos Chiche Sobre la hora Le empató a Susana Aguante Chiche Vamos todavía Necesito la ayuda de ustedes Que obviamente son más jóvenes Algunos casi todos acá Porque bueno Vamos a presentar la historia De la China Suárez Con gente que yo mucho no conozco Hay un chico que se llama Burger King Ay, no No, no Burger King Burger King No No es Burger King No es Burger King No es Burger King ¿Y hay una hamburguesa ahí? Ya pará Morducha A mí me dijeron que se llama Burger King Por eso traje la hamburguesa No No es Burger King Alguien le clavó la mordida Me parece Sí Le pegó la risco Hace dos días que está chico Mordidas hay seguro No hay hombre Mordidas debe haber ¿Qué mordió la hamburguesa? Claro, yo traje la Power La que viene con todo Quedó un mordisco Ah, y bueno Mamma mía Me dijeron que Burger King En su momento Cuando se pone de novio Claro, porque viste que la China Dicen que es una especie Hay una palabra en inglés Que la dicen Son las Cougars Las Cougars son las señoras más grandes Que le gustan los niños más jóvenes Saluda Lili Caruso Saluda Lili Caruso Yo la vi La presidenta del club de las Cougars A veces pasa A veces pasa Pero son los demás que vienen a buscar La China A ver, la China tiene 31 Sí Pero en su momento había arrancado con Roger Que tenía 23 O sea Una junita Era claro Era chiquito Va a buscar semillero Es mayor Es mayor de edad Vota Sí, eso seguro Y conté la anécdota de los votantes Pero es cierto que Burger dijo Bueno, arrancan la relación Y cuando la relación Se dieron cuenta Que estaba un poquito desbarrancando Burger va Y le compra un descapotable ¿Sabes que le compran un descapotable? Ay, qué lindo Le compra un descapotable Amo ese auto Yo no va a tener el auto ese Dale Contanos, Pauli Porque son más tus coetáneos Sí, sí Claro Porque ella cuando estaba trabajando En Casillas Ángeles Se compró este El New Beetle Sí, el New Beetle Y era como en ese momento Era sensación ese auto Carísimo Carísimo Ella estaba chacha con su auto Y como que ella siempre soñó Tener ese auto Pero descapotable Y creo que en esa época No llegaban a la Argentina Ah, la, la Este sueño quedó truncado Ella después Tuvo una hija Empezó a tener autos familiares Nunca se pudo comprar ese auto Y Roger Le cumplió su sueño Un día apareció Con ese descapotable Ahí está, mirá Acá viene Para no enamorarse Viene Burger con el descapotable Pero eso también fue un problema Porque al toque Se terminaron peleando Decime que no firmaron el 08 ¿Vos sabés qué? El 08 Ay, Dios Nunca se lo firmó Ah, ah, bueno Ah, bueno Porque ese auto volvió A manos Sí, volvió a manos de Burger Entonces no es un regalo Es un rata Claro Lo que hacía Ricardo For Que les daba el auto Pero el 08 No se lo firmó Para mí lo que pasó Es que la china dijo ¿Sabés qué? Nos separamos Todos Te devuelvo el auto Bueno Te lo banco Te lo banco Al toque Vos decís Bueno, ¿cuánto podés La china sola? Porque es un objeto de deseo La china Sí, sí Le empiezan a escribir por Insta Qué linda que estás Qué toque el otro Yo le conozco Sí Y ella Siendo una cugar Dice A mí me gusta otro chiquitito Me gusta otro chiquitito Se buscó uno más chiquito O el sevillero Uno de 22 Los patitos Ay, qué suerte, tío Aguante los patitos Si pasó De Burger Ahora sale con un chico Que se llama Fruity Grand ¡No! ¡Fruity Grand! ¡Fruity Grand! No, no ¡Fruity Grand! ¡Fruity Grand! ¡Flauti! ¡Flauti! Es una cuestión generacional ¿Qué cosa? Salió con Burger King Y después sale con Fruity Grand Le gusta comer Y come bien Y come bien Y come muy bien Arranca con Fruity Grand Idola Arrancan con Fruity Grand Idola la china ¿Con Fruity Grand? Al principio como que sí, que no Recordamos un episodio Que Descalzi nos contó En Punta del Este ¿Te acordás? Sí, escapó con el auto Fueron los dos en el auto Pegaron la vuelta ¡Oh, el quilombo que armó! No, bueno ¿Te acordás? Autopresado Medio programa con eso Y cerramos con esto Porque claro Se pone pesado Fruity Grand con ella Y ella dice No lo aguanto más Este nene Hay que cambiarle medio Que los pañales a la noche No lo aguanto más Ya que esto que el otro Y lo corta Con esto cierro Lo cortan La china hace un video De un video de maquillaje Y resulta que Fruity Grand Se le mete en el video Y empieza a comentar Dice Es la mujer más linda del mundo Es la mujer más linda de Argentina Y cierro con esto Y cierro con esto Me quiero casar con ella Le dice ¡No! ¡Viva el amor! La china que hace Lo ignora ¡No! ¡Bien! Y con esto cierro Reaparece Vuelve esta semana Y te lo firmamos acá Sí Vuelve con Burger King ¡No! ¡En serio! ¡Vuelve el descampo! ¡Vuelve el almacén en el auto! ¡Bravo! Te digo una cosa Se viene el programa de tarde ¡Claro! Yo lo quiero Bueno, pero hablando del programa El programa de la noche de Tomás De Fernando Dente Espectacular Nueva temporada con invitados de lujo Ayer la rompió con lucra Con el tema de partetero Cantando Gran éxito Y hoy aparece la morocha No se pierdan esta noche Con Fernando Dente Esta noche Súper invitada Rocío Quiroz ¡Rocío Milagrosa! Mi amiga Mi amiga Quiroz La fui a ver allá en Chascomús Donde tenía su casita La verdad No me lo pierdo Es más Creo que no lo veo por televisión Me vengo al estudio Me vengo al estudio a ver Me vengo al estudio a ver Porque ahora hay tribuna Entonces Uno se puede anotar Bueno, vengo de jefe de la barra brava A ver cómo Lucra Vamos a ver el tema de ayer Mira que lindo La morocha En vivo en Noche al Dente Con Lucra ¡Dale! ¡Fiesta! Camisa transfirada Belena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme unas Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Y voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado a viento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Que alguien saque a bailar A la morocha Que si muere te ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Y saco, saco a bailar Esta noche 2230 Nos visita Rocío Chirós Noche al Dente Nueva temporada Esta noche 2230 Solo en América El otro día Buceando en la góndola De yogures Encontré un yogurísimo Y me voló la cabeza Con una cremosidad única Y con probióticos Perfecto para mí Redescubrí el delicioso sabor De yogurísimo con probióticos En su receta tradicional De más de 30 años Perfecto para los amantes del yogur Yogurísimo La perfección hecha yogur ¿Cómo desbloquear tu nariz En tres movimientos? Abrí tu botiquín Agarrá tu Alernix Spray Realiza una aplicación En cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz Rápidamente y hasta por 12 horas Ahora respira tranquilo Con Alernix Spray Tomás Schneider Alguien como vos En verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Desde donde estés Tomás Schneider En verano ¡Eyye! Celebro que nos sigamos eligiendo A pesar de los momentos duros ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero Caminaba y las rodillas le hacían Crac, 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 crac Se tira la cama Y se queda duro de la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex Que no hace que los huesos Choquen unos con otros Gracias a la curcumina Ahora tenemos las articulaciones así Como acolchonaditas ¿Ves? Y volviste a hacer el salto del tigre ¡Ah! Con Infiltrex Volvi a moverte Todo el tiempo nos dicen Cómo tenemos que hacer las cosas Mirá que primero va el agua Pero no venimos preparados Para cumplirlas Nos dicen ¡Ay! Disfruta más de la naturaleza Cortá Y disfrútala tu manera Anotate en cerámica Y desconectá Si cortás Y conectás con otros Cuando cortás Lo que te hace bien Depende de vos No venimos preparados Preparemos lo que nos hace bien Clyde Un médico Una farmacéutica Muchas preguntas Ninguna duda ¿Hay algo que realmente funcione Para las varices y las arañitas? CDP Flevo Siento que tengo pesas en las piernas Y me duele En cuatro semanas Disminuye la pesadez ¿Y en ocho semanas? Un 63% del dolor ¿Pero qué tiene esto? Disminuye la pesadina El activo más recomendado por ellos Y en este caso Puedes ir directamente con ella Porque es de venta libre Solo este mes Aprovechá el pack de ocho semanas De CDP Flevo A un precio increíble Conectate con tu mundo Desde cualquier lugar del mundo Con roaming de personal Todos los planes incluyen gigas gratis Y WhatsApp en tus viajes Y además con conexión total Sumas dos gigas gratis extras En América, Europa y más Activa en el app Mi Personal Flow Personal Conexión total Con Armonil se puede Natalia, los hijos ¿Qué tema? Me acuerdo de estar en casa Y que los chicos Llegaran corriendo Buscarme para jugar Les decía que no Y si me insistían Me enojaba peor Veía la ropa del colegio Tirada Y explotaba Te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente Armonil Me generó como un efecto Dominó positivo Y de a poco Pude volver a ser yo Armonil te va a ayudar A controlar el nerviosismo La ansiedad Y la irritabilidad Con Armonil No estás solo ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde Y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica Y antiinflamatoria Para un alivio rápido De los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción Para dolores intensos Te deja cero KM Tafirol Plus Rápida acción Cándida vaginal ¿Tuviste alguna vez? Yo sí Yo también Sí, obvio Tuve ardor, picazón Y molestias Pero no sabía Cómo se llamaba ¿Y cómo lo resolviste? Pone vaquer Esta chica sabe Nos pasa seguido, ¿no? Las infecciones vaginales Son tan comunes Como resfrío Les pasa 3 de cada 4 mujeres Wow, qué datazo ¿Por qué no se habla más de este tema? Está clarísimo Evaquer cápsula de un día Óvulo O crema Y adiós a la cándida vaginal Y a un súper precio Evaquer De Laboratorio Lea Hoy Serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección Y control del olor Una palabra Periodismo Dos palabras América Noticias Información en la que podés confiar América Noticias Con Rolando Graña Y Soledad Alargui Hoy A las 18 por América Europa sufrió el verano más caluroso de su historia Las temperaturas superaron los 46 grados centígrados Este verano en nuestro hemisferio Hemos sufrido temporales extremos Y podríamos atravesar olas de calor sin precedentes Durante los próximos meses Estemos alerta Seamos conscientes Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides Yo sufría con él, te juro Es que te modifica la vida Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño Era toda una ceremonia dolorosa En la cama directamente me acostaba boca abajo Se afectaba hasta la intimidad Hasta que un día fui a la farmacia Y le compré contractil Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón El dolor y la inflamación desde la primera toma Ya desde la primera vez que lo tomé Volvió todo a su lugar Y este mes, contractil extra pack a un precio extra conveniente El otro día, buceando en la góndola de yogures Encontré un yogurísimo Y me voló la cabeza Con una cremosidad única Y con probióticos Perfecto para mí Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos En su receta tradicional de más de 30 años Perfecto para los amantes del yogur Yogurísimo La perfección hecha yogur Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina Sirve para todo ¿Para todo? Todo Irritación Cortaduras Paspaduras Para la quemadura del sol también Es el doble ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble Tomá Muchas gracias No te pierdas el pack doble de Adermicina Dos al precio de uno ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima Libre de Sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar Porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa Disfrutalos cuando y donde quieras Soy Sophie Jujuy Y alguna vez tuve una infección vaginal Como vos Y como vos Sentí picazón, ardor Le consulté a mi ginecóloga Y me recomendó Lomecan Lomecan ve un día óvulo Te lo pones antes de dormir y listo Actúa de la noche a la mañana Aliviando el ardor, la picazón Y cambios en el flujo ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan un día Para las chicas que van de frente Bueno, en Berisur Nos anticipamos a robo Actuamos de inmediato Y si es necesario Activamos CeroVision Disfruten de sus vacaciones Nosotros siempre estamos para protegerlos Berisur Alarmas ¿Vaginal? ¿Falso? Pregunta ¿Dejarse la malla mojada en verano Hace que sea más común la infección vaginal? Sí, raro Esta chica la tiene clara El ambiente húmedo y caluroso Predispone a que la cándida vaginal se reproduzca Pero por eso tenemos Evacare, Doc Con Evacare La cándida ya no es el tema del verano Evacare De Laboratorio Lea Cicatricure Eye Cream for Face Ahora el hallazgo es tuyo En 7 días descubrí estos resultados Bolsas se reducen Ojeras se minimizan Arrugas pierden profundidad Flacidez facial gana firmeza Dermatológicamente comprobado Todo el poder de Cicatricure Concentrado en una única crema Dale 7 días a Cicatricure Eye Cream for Face Soluciones más profundas Estarán listas tus piernas para la experiencia Canabidiol Nueva crema CBP con Canabidiol Por menos sensación de hinchazón y pesadez Por más piernas relajadas Super efecto frío Mejor piel Incluso en zonas con varices y arañitas Nueva crema CBP con Canabidiol La sensación definitiva Casan Crema acompaña a todos los desayunadores A la que en este momento se está desayunando Que en 5 minutos tiene reunión Y a los que se están desayunando Todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casan Crema Para arrancar el día Casan Crema Indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Crema reducido en lactosa? El verano está en América Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí Apremiado por el reloj ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kids instantáneo Y los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos Zona Libre Kids elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres Ya los conoces, con el rojo los eliminas en una sola aplicación Y como actúa física y no químicamente Es 100% seguro Y podés utilizarlo tantas veces como quieras Con el azul los piojos ni se acercan Una sola aplicación diaria evita el contagio Y además no da ni el pelo Como siempre encontrarás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay Como todos sabemos estamos en tiempos complicados Si necesitas efectivo Tengo la solución Andá a Cabildo 2114 Y podrás vender oro, alajas antiguas Relojos importantes Al mejor precio del mercado Acordate Pauli Cabildo 2114 Casi esquina juramento Y como dice Chiche Donde respetan el valor de tus afectos Teléfono 4787 4400 O al WhatsApp 1162-635-877 Mirá Cabildo 2114 Si tiene que vender oro, alajas antiguas O relojes importantes En Cabildo 2114 Además de la mejor cotización Siempre respetamos el valor de sus afectos 1562-635-877 Cabildo 2114 Casi juramento Muy bien, un consejo para vos Es zona libre de liendres y piojos Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas Que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres Eliminándolos naturalmente más rápido Zona libre de venta en farmacias Una novedad mundial para piojos y liendres Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos Incluso a los piojos súper resistentes No daña el cabello ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente sin riesgo Acordate, la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Hermoso es una piedra en el zapato Veníamos tranquilos Veníamos sin problemas Y vos tenés que siempre se ven con un pic para arriba Te lo voy a decir con una ecuación matemática Muy sencillo Una foto, un anillo, dos corazones Una publicación y una pregunta ¿Se viene el compromiso? Por favor ¿Fotos de Marcelo Tinelli en sus historias? ¡No! ¡Mano con Milet! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es la pregunta ¿Se viene un paso más? ¿Un avance en la relación? ¿Se suma al reality de Tinelli? ¿Ah? Que tanto habían prometido que Milet iba a estar Voy a planchar el smoking Ah, bueno ¿Habrá dicho que sí? Porque está la pregunta Hay que ver qué respondió ella, ¿no? Eso es un anillo de compromiso Porque tiene diamantes Claro que es de compromiso Ay, diamantes Ahora, eso es diamantes Sí Hagamos cálculos, ¿no? Tinelli está ahora grabando su reality Sí O sea que si esto sucedió El final ¿Se verá en el reality? ¿Será, como dice Diego, el cierre de este maravilloso reality que se va a llamar Los Tinelli? Ay, ay, ay ¿Hay alguno de los hijos de Marcelo que no salen en el reality? Finalmente hubo, al parecer, acuerdo con Guillermina Valdez para que Lolo esté presente Sí, va a estar Sí, sí Recordemos que... No, 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 no ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Tenemos testigoño en vivo, me parece Perdón 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 Pero ustedes no entienden No, no, los dos corazones Es que no lo entiendo, señor Ventura Lo vengo a interpelar acá al señor Ventura ¡Oh! Porque está generando la duda Usted genera la duda desde ahí Porque hace una cosa con... Los señores preguntan todo No será una expresión de deseo, Marcelo Sí, me gustaría saber ¡Uy, avanza, Ventura! ¡Uy, avanza, Ventura! ¡Uy! 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 Yo quiero... ¿Puedo hacer algo que hiciste con Tito? No, 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 no Opa ¿Es cierta la foto? Nariz con nariz Pero la foto es cierta, totalmente que es cierta Pero es un regalo a mi novia ¿Y el después? Pero eso, ¿pero dónde está el compromiso? No entiendo Pero usted genera la duda Porque viene la pregunta Pero usted como que está ahí parado como... Algo raro hay Poné, poné Se comprometieron, poné, poné ¿Sí? No Pero le regaló un anillo a mi novia ¿Cuál es? Pero usted le deja la duda Alí Bueno, pero cuando tenés anillo Es diamante ¿Pero que no puedo regalar un anillo a mi novia? Vos no Vos no Tartu, defendeme, por favor Por supuesto No, no, banco Aparte, muy lindo anillo, man Y además, teniendo angelitos a de unito cerca Me gusta Menos mal que lo vi, justo Dije, entro Sí Y bancaste los trapos ¿Pasa venir más seguido? Sí, paso siempre por acá Pero nunca me invitan ¡Opa! Vengo mañana Cuando quieran, cuando quieran Estoy todo el tiempo acá arriba ¿Venís el martes 13? No, no estoy aquí ¡Ya me cagado! Estoy en reality No estoy aquí Bueno, ¿cómo va lo del reality? ¿Bien? Bien, estamos grabando las últimas escenas hoy ¿Dónde lo vamos a poder ver? ¿Se sabe? En Amazon Sobre el fin de año Sobre el fin de año Claro, porque viste Los tiempos de las plataformas ¿Tenemos algún adelanto? Es que no, no, no No dejan pasar nada Ya me cagás No, no, no No hay que pasar nada No me querés pedir cosas Que no puedo yo No sé ¿Qué tengo que hablar con el chato? No, no Los directivos de Amazon En Estados Unidos No, no El chato acá El chato es chato Yo acá estoy trabajando No como productor en Amazon Ahí estoy como Como papá de la familia Muy bien Muy buen año Muy buen año Sí, muy contento ¿Estás contento? Muy contento, sí Muy contento en el programa Muy contento de haber venido a América Muy contento con haber encontrado el amor En el programa Así que ¿Qué más cosas puedo pedirle a la vida? Bien con mis hijos Todos a favor Bien tarde Todos a favor Hay convivencia con Milet Dejanos un título No, está bastante tiempo Está ¿Qué te ocurre? Viste que vivimos en el lado Pero le regalé un anillo Es un título ¿Qué querés que vivas? Un anillo, claro Está bien Es un No, yo me juro Si tengo que esperar Hasta fin de año Cuando se estrene los Tinelli Para saber si hay compromiso o no Ay, ay, ay Hubo pregunta, Marcelo Perdón Está llegando el señor Graña Con el noticiero Sí, bueno No quiero yo No, se le quedó el auto Pará que me pongo de este lado Está Yese Está Yese Luis, no entiendo Sí, viste ¿Te acordás del pueblo aquí? El pueblo quiere saber El pueblo quiere saber Muy buen formato Con lucha Conocí a tu suegra El viaje a Perú Conozco a mi suegra Mi suegra Mi suegra falleció Pero a mi suegra La invité dos veces acá a Buenos Aires Y ahora la voy a invitar otra vez Ahora en febrero También Y a tu cuñada también A mi cuñada ya la invité también Y la voy a invitar a mi suegra Y a mi cuñada ahora acá también Bien, todo Muy bien Sí, todas las que viven con Milet Claro Sí, totalmente Y Perú lo conozco bastante Antes de Milet fui muchas veces Como relator de fútbol En la noche del pico Sí, totalmente Conozco todas las playas Iba a comer la rosa náutica El capioto Lo que es Perú La comida La gastronomía La número uno del mundo El otro día dije En el medio de una charla Así con mis hijas Dije Bueno, porque a mí me gusta la comida Niquei Me dice ¿Vos qué sabés de comida Niquei? ¿Cuándo te gustó la comida Niquei? ¿Cómo no? Toda la vida Fusión Fusión ¿Cuándo te gustó la comida Fusión? 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 Cagaron la peda a mis hijas Porque dije Niquei Pensaron que era Porque yo con Milet Aprendí lo que es la palabra Niquei Vos miraste al reloj Faltaba un minuto Y entraste Porque ¿sabés qué viene? Soledad Largui Estaba charlando Para hacer una toma Para el reality Y justamente me digo Comprometido Tinelli Y le digo a José ¿De qué estudios están saliendo? A ver el 2 Vamos Lo del Graf, ¿no? Lo del Graf temendo ¿Cómo llaman? Ya conocí a mi suegra No sé qué está poniendo todo eso Sí, claro Se dio el compromiso Todo el título acá Te están metiendo el cuchillito Y la vida es un graf Mañana te esperamos Pero vení 3 minutos Antes de que termine el programa Mañana estoy Te saludo a todos Amamos el Nos vamos con las noticias Largui Largui Soledad Largui También Maraño Dos amigos Las noticias El de tu hija Pero el de tu hija También También no Es el único Pero no puede ser Que yo me puse novia Hace 4 meses Tengo que estar Comprometido Casado Embaranzado Viva el amor Porque nosotros Somos acá Casamenceros Muy bien Gracias Marcelo Tinelli Será hasta mañana Mañana te esperamos Gracias 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 Gracias